Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron en el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya se mentía en un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. La noche de este domingo fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado López de un disparo en la cabeza en el estacionamiento de su hogar en el traccionamiento Santa Fe, en Tijuana, Baja California. Alrededor de las 18 horas, la comunicadora de amplia trayectoria en el mundo periodístico se encontraba a bordo de su automóvil cuando fue sorprendida con el disparo de un arma de fuego, pese a estar acogida al mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos del Estado. Maldonado López había acudido a una de las conferencias mañaneras el año pasado a denunciar ante el presidente el temor por su vida. Apenas recién había ganado un litigio en contra del exgobernador Jaime Bonilla Valdés, que había durado siete años y se había presentado en las instalaciones de la empresa televisiva del exmandatario, junto con su actuaria, con una orden de embargo. La comunicadora era ampliamente conocida en los círculos periodísticos por haber trabajado tanto en medios nacionales, internacionales y locales en diversos medios de comunicación, tanto escrito, radiofónicos y televisivos. Con información de Manuel Rosales, Agencia Informativa de México.